hola qué tal bienvenido a otro vídeo más aquí en este vídeo vamos a mostrarle cómo cambiar su contraseña de su wifi desde su celular así es cómo cambiar su contraseña de su wifi desde su celular de una manera fácil vamos a recordar que tus vídeos son educativos vamos a recordar que tus vídeos son educativos así es bien bueno ya que estamos ya en nuestro equipo vamos a hacerlo por el celular lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver cuál es la dirección de ip que poseemos vamos a ver nuestra dirección de ip así es bien bueno vamos a desplazar el dedo aquí en otra parte del celular para buscar dónde estamos conectados vamos a entrar aquí vamos a seleccionar nuestro wifi vamos a entrar ese para ver la dirección de ip que tenemos así es bien entramos seleccionamos nuestro wifi donde estamos conectados seleccionamos nuestro wifi y aquí en otro wifi vamos a buscar la dirección de ip vamos a darle hacia abajo aquí como observan donde dice dirección de ip es el ip que tenemos es la 192.168.10.101 es el ip que poseemos voy a utilizar la 100 o la 1 voy a utilizar la 198.168.10.1 o punto 100 así es vamos ahora a nuestro navegador de google vamos a entrar a nuestro navegador ya estando aquí en el navegador en la parte de buscar vamos a poner la dirección de p que vimos yo voy a poner la 192.168.10.100 vamos a poner esta primero ya la dirección de ip puesta le damos a buscar ya cuando esté puesta la dirección realmente si se queda en blanco y no ha entrado lo que vamos a hacer es que vamos ahora intentarlo con la 192.168.10.1 intentamos ahora con la otra dirección con la punto 1 al terminal y le vamos a dar entrar ya cuando le salga y si le sale de esta manera usted va a poner contraseña admin y usuario admin así es le damos a ceder y ya entramos a la interfaz de nuestro wifi así es bien bueno ya estando aquí vamos a buscar loción en nuestro wifi vamos a buscar loción aquí donde dice wireless conexión inalámbrica aquí en la parte izquierda vamos a buscarlo aquí donde dice wireless conexión inalámbrica aquí vamos a buscar donde dice seguridad seguridad aquí en la parte izquierda nuevamente si desean cambiar el nombre a su wifi también puede cambiárselo aquí recomiendo cambiarle el nombre también a su wifi en la parte que están mirando el nombre pueden cambiarlo ahí bien bueno ya cambiando lo dejan aplicar cambiando el nombre y vuelven a hacer lo mismo paso así es bien bueno aquí ya en la parte izquierda del interfaz vamos a buscar donde dice seguridad seguridad entramos y estando ya aquí en seguridad como observan aquí en la parte de abajo aquí dice paz password aquí usted va a cambiar la contraseña voy a cambiar esta contraseña y le voy a dar aplicar así es ya cambiando nuevamente la contraseña aplicamos le damos a continuar y listo así es como observan aquí como estamos haciendo ya puesta ya la contraseña lo que hace es que se le cae su wifi realmente se le cae y va y pone la nueva contraseña en su wifi así es recomiendo si desean cambiar el nombre de su wifi también así es si este vídeo te fue útil vamos suscribiéndose si este vídeo le fue útil vamos compartiendo así es bendiciones para todos que nos vemos